Buenos días. A partir de este video vamos a dedicar algunas sesiones para explicar un poco más a profundidad el funcionamiento del firewall del sistema Linux. En este video vamos a empezar por verificar cómo está, si está activo el servicio y cómo crear nuestras primeras reglas. Para comprobar si el servicio del firewall está en operación, utilizamos el comando System Control. Ya saben, con la opción Status y después el nombre del servicio, que en este caso es FirewallD. Con ello, aquí podemos percatarnos si el servicio actualmente está en ejecución y si está habilitado. Recordemos que cuando está habilitado significa que se va a prender junto con el arranque del sistema. Si yo quiero detener el servicio, utilizo la opción Stop. Stop. Y con ello puedo comprobar de nuevo. Y en este caso ya veo que está inactivo en este momento. Y recordemos también que tenemos la opción Enable para habilitarlo para que prenda con el arranque o Disable si queremos lo contrario. De momento no lo voy a hacer, simplemente voy a arrancarlo y voy a comprobar que efectivamente esté funcionando. Y vemos que así es. Bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestras primeras reglas. Para verificar en primera instancia cuáles son las reglas que actualmente están operando. Esto quiere decir cuáles son los servicios que están permitidos pasar y cuáles son los puertos que están permitidos pasar. Utilizo el comando Firewall Command o Firewall CMD y con la opción List All. Y con ello voy a recibir esta lista donde la opción donde dice Services nos va a indicar los servicios que actualmente están permitidos pasar y los puertos que también están permitidos. Desde el momento veo que no tengo ningún puerto ni más que estos servicios son los que actualmente pueden pasar. Para agregar un servicio lo primero que tengo que hacer es averiguar el nombre del mismo. En este caso utilizo el comando Firewall Command, Firewall CMD, Get Services. Y con ello voy a obtener una lista de todos los servicios que ya vienen incluidos en el sistema. Esto quiere decir que cuando yo aplico una regla por servicio lo que va a hacer es abrir todos los puertos que incluyen esta regla. En algunos casos, por ejemplo, como el HTTP, pues me abrirá solamente el puerto 80. Pero hay otros casos, como es el caso de ZIP, que en realidad, bueno, o algún otro puerto o algún otro servicio que en realidad lo que va a hacer es abrir una serie de puertos. Por ello es que a veces es más conveniente generar reglas por el nombre del servicio en vez de abrir puertos individualmente. Para crear una regla a partir del servicio utilizamos el comando Firewall Command, Firewall CMD, y vamos a utilizar la opción Add Service. Y el nombre del servicio, en este caso, por ejemplo, puedo utilizar el servicio ZIP. Y aquí me dice que ya fue agregado satisfactoriamente. Para ver el resultado puedo utilizar la opción nuevamente List All y comprobar que efectivamente está abierto el servicio. Si yo quiero, por el contrario, abrir un puerto, voy a utilizar la misma opción, pero en vez de Add Service voy a poner la opción Add Port. Igual, utilizo la misma sintaxis. Después del igual y especifico el número del puerto, con una diagonal le digo el tipo de protocolo. Supongamos que quiero abrir el puerto TCP, que es el 80 TCP, que es el que corresponde al servicio HTTP. Y le doy Enter, nuevamente compruebo, que ya se ha agregado el servicio. Ahora, una cuestión importante. Hay dos tipos de reglas que se pueden crear en el Firewall. Una es la que se conoce como tipo inmediata, que es esta que acabo de hacer. Que significa que solamente es una regla vigente mientras esté activo el Firewall. Y una vez que se desactiva, se van a perder las reglas. Vamos a hacerlo. Voy a deshabilitar y habilitar el Firewall. System Control Restart Firewall D. Si yo pongo nuevamente List All, vemos que las reglas que había creado se perdieron. Eso es porque las reglas que creé fueron de tipo inmediato. Si yo quiero que la regla se haga permanente y que cuando yo reinicie el servidor, esta regla se tome en consideración, entonces le tengo que agregar la opción Permanente. Ahora, bueno, voy a hacerlo también con el servicio. Add Service, el mismo que había puesto. Service igual a zip. Permanente. Sin embargo, vean que cuando yo listo el contenido del Firewall, List All, en este caso no se ha agregado. Eso significa que se agregó la regla para que se tome en cuenta el arranque de la regla. del sistema o al arranque del servicio, pero no como regla inmediata. Entonces, si yo quiero que los efectos tomen cambio inmediatamente, puedo utilizar la opción Reload o reiniciar el servicio en general. Esta es la opción Recomendada. Si yo le doy ahora la opción List All, puedo comprobar que efectivamente re-leyó la configuración y ahora sí la tomó en cuenta. Entonces, aquí, simplemente repasando, tenemos dos formas de crear una regla, la que son las inmediatas, que se van a crear sin la opción Permanente, y van a entrar en vigencia inmediatamente, pero no se van a tomar en cuenta una vez que se reinicie el servicio. Y tenemos las reglas que sí son permanentes, que se tiene que utilizar la opción con doble guión y Permanent, y en ese tipo de reglas se van a tomar en consideración una vez que se reinicie el servicio, pero no entran en vigencia al momento de ejecutarlas. Para ello, tenemos que utilizar la opción Reload. Muy bien. Voy a tener aquí este video, ya con esto hemos visto los aspectos más básicos, y en el siguiente video vamos a estar profundizando un poquito más en detalles. De momento lo detengo y continuamos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!